Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente y comenzamos Bienvenidos gente, yo soy Naida, bienvenido si eres nuevo y bienvenido también si no eres tan nuevo Pero me sigues todos los días aquí en el canal, de verdad, muchísimas gracias y bueno, 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 bueno Vamos a hacer una partida de no competitiva pero de cualquier modo me da exactamente igual porque vamos a hacerla sí o sí Y antes de comenzar partida quería deciros que por favor o ya no, ya no deciros, exigiros respeto ¿Respeto? ¿Por qué? Respeto tanto a todos los comentarios que os respondéis vosotros mismos Incluso dirigidos hacia mí, por favor, me gustaría que fueran... Ay, no quería darle... Bueno, esta es una partida empezada, bueno, no pasa nada Vamos a ello y a ver qué tal Quería eso, por favor, respeto ante todo, tanto a mí como a cualquiera Me gustaría respeto porque si yo respeto me gustaría que también respetaran Sé que no soy ni la mejor jugando ni que tengo la mejor aim, de hecho fallo mucho Eh, eh, socorrito, socorrito, necesito irme No puedo Eh, por favor, ser respetuosos porque no habéis visto los comentarios pero yo sí que los he visto ¿Por qué? Porque pongo justamente, pongo que no... Ciertas palabras no se pueden decir, ¿vale? En el canal Siempre hablaros con respeto, tanto entre vosotros como hacia mí Si yo lo hago con vosotros, creo que podréis tenerlo también conmigo Que de hecho, la mayoría lo sois, por no deciros todos, excepto ya sabemos que un par que siempre va a haber Eso es... Eso es así De hecho, no me estoy concentrando mucho, estoy concentrada pero también quiero deciros Que por favor, respetaros, respetaros tanto a vosotros como a mí Porque he hecho cinco comentarios y cinco comentarios que daban pena, por favor Eh, creo que... Que debemos de ponernos un filtro, alguno, un puntito en la boca a la hora de decir las cosas Porque no hace bien ni para el otro ni para vosotros mismos Vale, no podía Bueno, hemos hecho dos, no pasa nada, acabamos de venir y una asistencia Es lógico Vale Y esta skin de su yo me gusta mucho Vale, a ver Vale Un momentito que me cambie de posición Eh, eh, por aquí Vale Vale Ahí No sé dónde están Vale 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 No me gusta Espérate que me muero Ah Cachis Ah, no tengo a Mercy Bueno, estamos... Estamos aguantando A ver Vamos a ver Si seguimos aguantando estos... 40 segundos Vamos bien Ok Vale Aguantamos Hay que aguantar, gente Vale Hay que aguantar Vale Vale Ay, que me quedo sin pantalla esta Tío, que me quedo sin... Que me quedo sin alfombrilla Para seguir poniendo el ratón, gente Por favor No he hecho ni la ulti Bueno, 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 bueno Vamos ahí Vamos ahí Bueno, 4 y una asistencia Era normal Bueno, ellos llevan más Oye, mira Qué bonita Ay, mira Esta es la de la anterior Bueno, pero... Bueno, no Vamos a verla así un poco A ver A ver Qué ha hecho Pues tampoco ha hecho tanto, eh Ha hecho mal los otros Pero bueno No pasó nada Pero ha hecho bien, eh Ha hecho bien Para... A mí No está mal Gente Eso Me gustaría que os respetarais Y tanto entre vosotros Como hacia mí Porque he borrado Eh... Varios comentarios No voy a decir la cantidad Pero... Si ya os digo Más de dos Es porque los he visto Lo que pasa es que ya os digo Os tengo capada Ciertas palabras Malsonantes Y... Fatal Y ahora Dicho esto Hay que respetarse No somos los mejores Por lo menos Yo no soy La mejor Yo lo admito No soy la mejor Y llevo un año Y es diferente La temática de Valorant A... A Overwatch Es... La manera de disparar Los personajes Es muy diferente Vale Tener un poco de paciencia Si queréis Aquí Aquí Ay, no me ha dado tiempo A cambiar Lo que no No Cachis No pasa nada No No sé por qué tengo El de Overwatch 1 Pero bueno Es que he estado viendo También las skins De este Porque también Me quería comprar una Y no sé Con los créditos Vale Y no sabía Cual Por eso yo creo Que puse Le di Y... Y se ha quedado así No pasa nada No pasa nada Gente Venga va A ver Este no es difícil No es muy difícil Pero No es No es el mejor mapa Si os digo Que me acabo De dar cuenta Que podemos salir Por aquí ¿Me creeríais? Bueno No puedo Vale Yo me voy a meter aquí Otra vez Vamos De ratilla No pasa nada De ratilla Cachis Venga Tío Tío Me voy a morir Yo sola Tío ¿Os dais cuenta Que voy yo Poco a poco? Que estoy moviendo Yo poco a poco Tío Que no puedo tanto ¿Eh? Vale Vale Un poquito Movemos Movemos Me cago en todo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te voy a matar A puñetazos Uy Casi Vale Avanzamos Gente Avanzamos Avanzamos Va Vamos Poco a poco Tío Solamente He hecho Una Pero Tío Estamos avanzando Me siento No sé Cómo me siento No me siento Buena En esta partida Gente Tío Hay veces Que ponen Las cosas Ahí está Se me ha metido Una por aquí Ven aquí Ven aquí Me voy a pegar A puñetazos Que lo sepas Que comandos Se me ha ido Para el otro lado Se me ha ido Para el otro lado Pero no pasa No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa ¿Dónde está? Hay una por ahí Eh 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 Ahí ¿Qué? ¿Qué pensabas Que no te veía? Tío Me estoy quemando Me estoy quemando La 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 Tío Voy No sé Ni cómo Voy Espérate Espérate Yo voy Yo quito esto Yo quito esto Yo quito esto No me gusta Venga Tío Si te das cuenta Estoy dándole Donde lo es Vale Mira Un elogio ahora De la siguiente De la anterior partida Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar Un pollotazo Me cago en todo Que cobarde Ahí está Ahí está Tío En serio Ven para acá Ven Ven para acá Que cobarde Se me está yendo Yo voy a poner Poner Tanzos A mí me da igual ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga 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 No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ahí 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 está Hombre Gente Posiblemente No sea La mejor En estos momentos Pero Estoy siendo Una crack ¿Eh? Que lo sepáis Mira, mira Esta Mira esta Mira esta Vale Me la estoy llevando Por delante Que me muero Vale Vale Eh 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 Mercy 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hombre Espérate Que hay uno por aquí Hay uno por aquí Ahí 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 Vale 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 Bueno Ahí Vamos Tío ¿En serio? ¿En serio? Ven aquí Ven Mierda No he hecho a ninguno Pero me da igual Estoy aquí con todos A puñetazo Limpio Si es que me da igual Si es que me da igual A puñetazo voy Si es que Me da exactamente igual Sacadme de aquí Ahí vamos Otro más Tío Diez Diez No es muy raro Gente Muy heavy Muy raro Gente Muy raro Tío Vale 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 Me gusta Me gusta No ¿Dónde está mi? Ah Vale Este Este A ver Y la otra Ha sido Ay Se me ha ido No pasa nada No pasa nada Merci Me ha salvado Pero merci Una barbaridad No, no, no Ya está Ya está No, no Espérate Eso es para otro vídeo Gente Para otro Para otro vídeo Vale Hemos hecho más Tío Y da puñetazo Limpio Y el que diga Que no Que me lo rebata Y da puñetazo Limpio Y oye Ha sido buena estrategia De ponerme ahí detrás E ir avanzando poco a poco Tío Eso no me lo creo ni yo No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo No me han detenido No lo sé Porque no se han dado cuenta O algo Porque por favor A ver A ver un momentito A ver A ver que me ha Destacado de Rialto Por favor Que me ha destacado Y ahora encima Con la Con la skin De Overwatch 1 Ah vale Ah sí Bueno Esto ha sido Bueno Gente No me digáis Que eso no ha sido Buena estrategia Eso ha sido Una buena estrategia Eh Con la diva Le hemos parado Se ha destruido Pero Le hemos parado Oye Estoy contenta Mira Me ha gustado Me lo voy a guardar Y todo el short Bueno gente Me despido de todos vosotros Dar muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que hayáis disfrutado Las dos partidas Una vez que estaba Ya empezada Es que Va a ser muy cortito El vídeo Lo que sí que os pido Si vais a comentar Por favor Que comentéis Con respeto Tanto hacia mí Como las respuestas A otro compañero Si tienes que Decir Cosa diferente Que no Que es todo Lo contrario Pero por favor Sé respetuoso Porque Es que los comentarios Que hay Son de De palabrotas De Y de Menosprecio Hacia Tanto a mí Como hacia la otra persona No No lo habréis visto Porque También youtube No solamente yo Es que también youtube Dice Manda este comentario Hasta que tú no lo apruebes No No lo salimos No sale a la luz Y lo he visto Y por favor Ya sé que es un juego Competitivo No soy la mejor Y os pido consejos Es que Es que Es que Lleváis aquí tiempo Lo sabéis Llevo Escasamente Un año Jugando Overwatch Así que Por favor Tener un poco de paciencia Estamos aquí Para divertirnos Y creo que Después de un año Ahora creo que Realmente Estoy Sabiendo Las temáticas De cada Bien Bien Por lo menos Manejarla A los personajes Porque no quiero Como soy Digamos Creador de contenido Si que tengo Mis mains Los tengo Porque los tengo Y creo que se nota Bastante Y creo que lo he dicho Sino transparente Con vosotros Pero también Procuro a todos Por ejemplo Esta temporada A mí me gustaba También Mucho D.Va Pero es que Últimamente D.Va Se está quedando Para mí Un poquito Atrás A la hora De De Carrilear Sin embargo Orisa Esta temporada Para mí Es la caña Lo siento Y Zarya Lo mismo Y otras veces Zarya Yo Este personaje Bueno Este héroe No había forma Yo que lo utilizara Bueno Este Este Sin contar ¿Vale? Este Nuestro querido Hamster Por favor No se cuenta ¿Vale? Por favor Sé que ese personaje No 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 soy buena Pero Ni aún Ni aún Ni aún Ni intentándolo Bueno Pero gente Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Visto el vídeo O hayáis disfrutado De las partidas Pero Realmente Quería Recalcarlo Y Que no Sé que va a pasar Pero Que Respetémonos Entre todos Así que Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por vuestro like Por vuestros comentarios Por Por todo el apoyo Que me estáis dando De verdad Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido Con un Chao Chao Chao